El Banco Central Europeo está dispuesto a comprar bonos del Tesoro Italianos si el país entra en una nueva época de incertidumbre tras el referéndum del domingo. Ayer el presidente del BCE rehusó especular sobre otro posible foco de inestabilidad en Europa si los italianos votan contra la reforma constitucional. Hoy, sin embargo, el organismo se ha mostrado dispuesto a aplicar su programa de compra de bonos. Mario Draghi quiso quitar hierro al asunto, asegurando que la deuda italiana es sostenible, aunque remarcó que el país debe continuar aplicando las reformas estructurales. Draghi se mostró optimista respecto a la eurozona y aseguró que la economía seguirá expandiéndose a un ritmo moderado pero estable, ello debido a los estímulos monetarios que proporciona el BCE. Los opositores al referéndum en Italia critican los análisis financieros de los últimos días, que vaticinan una crisis bancaria si gana el no. Los bancos del país son objeto de especulaciones desde hace tiempo debido a los 360.000 millones de títulos de deuda dudosos que acapara el sector. El primer ministro italiano que ha amenazado con dimitir si la reforma es rechazada, quiso calmar a los mercados apostando por las reformas en su país. Reformas dijo que son la principal baza para el futuro del país. El Banco Monte y de Ipaschi es un claro ejemplo de la volatilidad del sector bancario italiano. Tras cerrar el lunes la jornada a menos 14%, las acciones han vuelto a estabilizarse este martes, cerrando con una subida del 18%. Tras cerrar el lunes la jornada a menos 14%, las acciones han vuelto a estar en la